¿Quién sabes si yo me quedé tranquila? Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pa-pa-pa Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave En esta calentura yo trateo la baje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Y esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pa-pa-pa-pa ¿Por qué? ¡Gracias!